... Señoras y señores, muy buenas noches. Esto es Picadillo Circus. Llega el momento del artista invitado. Ahí tienes tu silla. Rumbo a nada va mi voz, se desnuda mi canción. Si alguna vez fue lágrima de Dios, ahora le rezuma un tierno olor. Busca nada, ya mi son, es caricia vidado. Semilla que promete un aluvión, de fruta fresca después del amor. Es rumba alegre, es bulería, es mi charanga, es mi guajira. Es tantas cosas que no cabrían. Es... 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 Te acerco en celosía este olor, abrazo brisa, duda sin razón. Es bulería, es lumba alegre, es mi charanga, es mi guajina, es tantas cosas que no cabrían, es... Es rumba alegre, es bulería, es mi charanga, es mi guajina, es tantas cosas que se me olvidan. Muchas gracias.